Hace ya un año que subí mi setup 2020. Como podéis ver tenía un setup pequeño y en el que apenas yo tenía 218 suscriptores aproximadamente. Hemos crecido mucho de esta gran familia. He ido comprando cosas y más cosas para mejorar la calidad de vídeo y en la que yo pueda estar más a gusto para editar los vídeos. He conseguido comprar cosas y al final he conseguido reunir lo suficiente para que mi setup llegue al 60%. Si habéis escuchado bien, esta setup va al 60% pero faltan algunas cosas. Pero espero que os guste mi setup 2021 porque es un... ¿Qué? ¿Os ha molado o qué? Espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Ahora os voy a explicar qué es lo que tiene mi setup. Como ya habéis visto, es un setup que, bueno, ha cambiado mucho desde la última vez. Ahora os voy a enseñar qué es lo que tiene y más cosas. También os voy a enseñar algunas cosas de la hábitat. Gracias. 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 La puerta se abrió sola. La puerta se abrió sola. Y estoy solo en casa Y no me hace mucha gracia que la cuerda se haya abierto Solo haciendo yo solo en casa ¡Sigamos! Vale La silla Es una Infinition, ¿no? También tendréis todo lo que voy a enseñar aquí Lo tendréis en la descripción Para poder ir a comprarlo por si os apetece y todo Creo que es todo de Amazon Y creo que a lo mejor alguna cosa se pide componentes Pero bueno, lo pillé todo Al mejor precio en lo que lo encontré Y en este caso era todo Amazon Pero bueno, vamos a seguir Tengo aquí el ratón Es un ratón normalito que ya habéis visto En el otro vídeo, creo La misma no me acuerdo que marca es Porque es un viejo Puede ser para vosotros porque aquí arriba tengo otro Es más malillo ese Pero bueno, yo con los ratones yo me conformo Con lo que sea Después tengo aquí el mando de la Play Que lo conecto al PC Pues para jugar al FIFA Y este es el mando de PC Que va por pilas encima Y se conecta pues por Bluetooth Después tengo el PC ¿Vale? Asus ROG X-Trix Lo tendréis todo Lo tendréis todo Pues ya he dicho en la descripción ¿Vale? Después estos cascos No me acuerdo de qué marca eran Perdón Son los Hunter Spider Sigamos Vale Tengo el micrófono El Blue Yeti Que creo que me costó Creo que eran 40 euros O un poco más Es brutal Os lo aseguro Es muy muy bueno A mí me encanta Y es con lo que grabo Y me encanta muchísimo Después tengo el primer trípode ¿Vale? Es una chufa Creo que me costó 3 euros Y no digo broma Son 3 euros Y ahora tengo este Que es mucho más bueno Que no solo va a ser para grabar Lo veis aquí En el rastreando Que veis que lo veis siempre Así ¿Vale? Aquí con esto se pueden grabar Muchas más cosas Ya que creo que llega al metro 70 ¿Vale? Como podéis ver Un momento Tiene esto Que lo quito Y esto de ahí debajo también Y llega al metro 70 Porque también esto Se puede subir para arriba Y es tremenda locura ¿Vale? Ordador El trípode Bueno, esto es el router Y ahora Esta parte que es la más importante De mi setup ¿Vale? Como ya lo he visto en mi setup Esta mesa Literalmente no estaba La compré ¿Vale? Compré la mesa Aquí abajo Compramos una pata ¿Vale? Y lo enganché Con tornillos Por aquí ¿Vale? Para no se quede nada La tele Y ya el teclado Esto es Bueno Lo más importante Que he cambiado He comprado otro teclado Para Pues para poder Editar mejor En una pantalla más Grande y todo Porque claro Estar Estar Así girado Pues nada El cuello me acababa Reventadísimo Y por eso tengo Otra pantalla Samsung ¿Vale? Es curva No sé si se nota Sí, sí que se nota Creo Da igual Mira Es una que ya se ve Es curva ¿Vale? La pantalla Ahí Ahí Vale Creo que me costó Unos 170 Creo No me acuerdo bien ¿Vale? Ahorrando todo Es que al final Pues mira Con un poco de Lo que hemos conseguido Con YouTube y todo Pues hago Cambiar Del setup El PC ya lo tengo Creo que desde hace ya un año Y básicamente Ha sido todo el setup Decorarlo a full Y lo de la pantalla Lo de la doble pantalla Es lo mejor Que 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 puede hacer Es súper cómodo Para editar Pero de todo Pero para hacer de todo Bueno aquí se me ha quedado pillada No sé qué pasa Ahora Y como ya lo he dicho Es lo mejor Que podéis tener La doble pantalla Para streamings Y todo Que ya me podéis seguir en Twitch Porque Yo lo tengo yo Ya De ya Pronto Empiezo Twitch Uy que mierda de todo También me podéis seguir en TikTok Porque ahí también sube alguna Alguna chorrada Y bueno Suscribiros Para que llegue a los 10.000 Y Podéis tener Algo de todo esto Puede ser vuestro Así que gente Un beso a todos Nos vemos En un próximo vídeo Que Volvemos con Copa América Y Europa Perdón por el España Pero es que estaba tan cabreo Que ni me apeteció subirlo O sea Muy muy cabreo Con Con el España Con Álvaro Murata Nada Rayadas mías Así que Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!